Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa. Última hora, Rusia advierte que castigará supuesta ejecución de soldados en Ucrania. Una comisión del Parlamento ucraniano sobre derechos humanos niega que el ejército haya ejecutado a prisioneros de conflictos rusos. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia prometió lunes castigar a los responsables de la pérdida de vida de un grupo de soldados rusos en Ucrania, denunciada por Moscú, como una ejecución. Acusación que Kyub niega. Sin duda, Rusia buscará a los que han cometido este crimen. Deben ser encontrados y castigados, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los periodistas. Rusia hará todo lo posible en el marco de los mecanismos internacionales para llamar la atención sobre este crimen, añadió. El Ministerio de Defensa dijo la semana pasada que los videos mostraban cómo estaba deliberado de más de 10 de sus militares que habían depuesto las armas, basándose en videos duplicados en las redes sociales. La ONU, por su parte, señaló que ha tenido conocimiento de los videos y que los estaba investigando. En un informe publicado a principios de la semana pasada, se afirmaba que existían denuncias creíbles de abusos cometidos por ambas partes. Vídeos levantan polémica. Uno de los videos muestra a los soldados rindiéndose aparentemente ante varios militares vestidos de camuflaje y con brazaletes amarillos. Los soldados que se entregan se tumban en el suelo, en el patio trasero de una casa lleno de escombros. El video se corta bruscamente cuando se oyen disparos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Tensiones entre China y Estados Unidos. El presidente chino Xi Jinping ordenó a su ejército que prepare para la guerra. En un encuentro la semana pasada con el Comando de Teatro de Operaciones del Sur, el mandatario dijo que es necesario reforzar la misión y concentrarse en la preparación para pelear una guerra. Además agregó que hay que tener en cuenta todas las situaciones complejas y diseñar en consecuencia planes de emergencia. El Teatro de Operaciones del Sur es una de las cinco zonas militares del Ejército Popular de Liberación de China y una de sus principales misiones es supervisar el Mar del Sur de China, una región de tensiones entre Beijing y naciones de fuera de la región. Según algunos especialistas citados por el medio chino South China Morning Post, la declaración de Xi Jinping es una señal para Estados Unidos en particular. Le pregunto ¿qué busca Rusia con estos ejercicios en el este y qué tan importante es esta cooperación militar con China? Bueno, pues los acartidios Vostok, que efectivamente se llevan realizando desde hace varios años, son relativamente típicos en ese sentido y lo que se busca al final pues son dos cosas. Primero, simbolizar, digamos, la creciente alianza entre China y Rusia, especialmente a tenor de la situación en Ucrania y Taiwán, que de alguna manera empuja a ambas potencias a estar más cerca entre sí. Y en segundo lugar, pues para mejorar lo que se conoce como las capacidades combinadas. Esto es, un ejército no deja de ser una gran burocracia, no es sencillo coordinar diferentes equipos con diferentes sistemas y en este sentido, al realizar este tipo de ejercicios demuestro que puedo coordinar a la Armada China con la Armada Rusa y en este sentido, pues si llega a haber algún tipo de conflicto, alguna situación en la que sea necesario que ambos actúen a la vez, pues doy la imagen de que tienen la posibilidad real de actuar a la vez. Claro, Yago, sin embargo, pues estaba también leyendo que desde que se iniciaron estos ejercicios hace ya unos años atrás, estos que vienen ahorita siempre tienen menor presencia, digamos, militar, menos efectivos. ¿Por qué esta disminución? Hombre, como es natural y como supongo que todos podemos directamente intuir, el asunto de la guerra de Ucrania está absorbiendo todos los esfuerzos del ejército ruso. Todas las unidades operativas del ejército ruso que estén en un estado de mantenimiento, de operatividad mínimo, pues están siendo enviadas a Rusia, a Ucrania, perdón, mediante las líneas de ferrocarril y por tanto lo que quede ahora mismo en el extremo oriente, pues son las peores unidades con el peor mantenimiento y en este sentido, pues es lógico que haya una reducción en el número de efectivos y de medios empleados en estos ejercicios militares. Claro, Yago, China, sin embargo, se ha negado, digamos, a criticar frontalmente esta acción de Rusia, la guerra en Ucrania, culpando a Estados Unidos y a Ucrania por una provocación a Moscú, también ha criticado las sanciones, pero ¿por qué se ha negado como que hablar directamente sobre ese tema? ¿Por qué esta abstención también de China por los intereses económicos, digamos, que tiene con Occidente? Hay varios asuntos de por medio, pero naturalmente para China hay aquí un gran dilema. Al final China lo que quiere en algún momento es superar a Estados Unidos y ser la principal potencia del planeta. Y en este sentido, claro, si yo doy la imagen de que apoyo a un país que acaba de realizar una invasión de otro, que por tanto compromete el equilibrio internacional, que pone en riesgo las relaciones económicas, pues hombre, eso es un riesgo y además puede suceder que los países europeos y Estados Unidos decidan imponer sanciones a la economía china, que al final es el motor de ese país. Por tanto, de un lado, China no quiere implicarse mucho en el asunto ucraniano. Sin embargo, de otro lado, lo cierto es que Rusia comparte una enorme frontera terrestre con China. Rusia es fundamental para que China no pueda ser aislada. Es fundamental que Rusia nunca caiga en el bando occidental y a partir de ahí, cabe decir, que comparten las mismas fricciones con actores similares en Taiwán y Ucrania. Dos asuntos de interés nacional muy claro para ambos países. Por tanto, de ahí viene la a veces ambivalente postura de China. Aunque es previsible que si el conflicto se larga, China vaya decantándose poco a poco a intervenir indirectamente, pero intervenir de manera creciente en el mismo. Claro, tomar ya, digamos, su postura de frente también. Aunque Moscú y Beijing han rechazado la posibilidad de una alianza militar concreta entre estas dos naciones, pues también el presidente Vladimir Putin ha dicho que pues tampoco está tan descartado de la mesa, ¿no? Hay posibilidades reales de que se forje una alianza militar firme entre Rusia y China. Me costaría mucho creerlo, es decir, se puede haber alguna iniciativa puntual, pensemos pues en las fuerzas de cooperación que tienen el Golfo, los países árabes, funcionan muy a trompicones, no hay ejercicios, porque al final tú puedes decir voy a constituir una alianza, pero si tú no lo engrasas con ejercicios militares, con muchas relaciones personales entre los líderes militares, pues eso no funciona. Entonces puede haber alguna cosa incluso formal, algún pequeño tratado, alguno que permita acordar determinadas maniobras militares de vez en cuando, pero yo no lo acabo de ver, nada grande, desde luego. Recordemos además que China pues históricamente ha sido también una amenaza para Rusia, ¿no? Toda la migración china en el extremo oriente ruso, que está muy poquito poblado, pues es vista con mucho recelo por parte del Kremlin, por ejemplo. Yago, ¿cómo están las cosas ahora? Digamos, de estos ejercicios militares, ¿quién es el que se beneficia más? ¿China o Rusia? ¿Quién necesita más de quién? Hombre, yo creo que ahora mismo indudablemente hay una dependencia muy clara de Rusia hacia China, es decir, los rusos dependen de China. Particularmente si la guerra se alarga, pues toda la microelectrónica, los chips, los circuitos integrados y desde luego la capacidad de producción de la fábrica del mundo, de la industria china sería clave, crucial para que Rusia pueda sostener el esfuerzo bélico en el tiempo. Por tanto, ahora mismo no cabe ninguna duda de que Rusia depende completamente de China desde el punto de vista económico, logístico y a medida que pasa el tiempo quizás militar. Curiosamente, hasta hacía poco, pues eran los chinos los que compraban material ruso y todo esto. Todo ello se está invirtiendo y Rusia pasa a depender de China. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.